Capricornio, ¿cómo estás? Te saludo y te doy la bienvenida a la última lectura general de este año para ti, mes de diciembre. En esta lectura general, Capricornio, vamos a llamar especialmente a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, para que nos muestren cuál es la mejor forma para ti, para que puedas terminar este año. Le vamos a pedir consejos, que nos muestren cosas energéticas primero, cosas con las que vas a tener que meditar o cosas que pasar durante este mes, para que sea un broche de oro, el mejor cierre posible de este año. Ese mensaje lo vamos a pedir en estas tres cartas que saco al principio, bien, ya lo vamos a leer. Y después, más adelante, con este otro tarot, bien, con los que uso prácticamente casi siempre, bien, el de las hadas y el raider, vamos a hacer preguntas específicas con respecto a cómo viene tu diciembre, bien. Como es una lectura general, aplica sol, luna y ascendente en tu signo Capricornio, por si quieres ver los otros videos de los otros signos de tu carta natal, por si es que te los conoces, bien. Si no te los conoces, todo bien, no pasa nada, bien. ¿Qué temas vamos a mirar? Vamos a mirar amor para los que están solteros, vamos a ver si este fin de año te trae un amor, en cambio para los que ya tienen pareja, vamos a ver cómo va a estar esa relación, consejos para ti, para tu pareja, vamos a ver todo lo que tenga que ver con proyectos personales, economía, regalos del cielo, etcétera, bien. Todas esas son las preguntas que yo voy a hacer sí o sí y, como te decía, la primera parte, vamos a ocupar este otro tarot maravilloso para escuchar el mensaje de tus guías. Como es una lectura colectiva, te diría Capricornio que tomes lo que te vaya resonando, pero que sobre todo le des el tiempo, espera hasta fin de año para que veas manifestada esta energía en tu vida, ¿ok? Comenzamos entonces, vamos a abrir, mira, la primera carta es maravillosa, se ve bien, espiritualidad, es un as de copas, muy linda la energía, vamos a ver con la segunda, tenemos otras copas, el 10 de copas, recompensa y vamos a ver la tercera carta, tenemos el 4 de espadas reposo, perfecto, mira, este fin de año y creo que no solamente tú Capricornio, sino que puede ser que todos los signos estén ya cansados, se siente energéticamente esa necesidad de el cierre, de decir está bien, se finaliza un ciclo en donde yo lo voy a terminar en paz, en paz conmigo, con mi interior, con mi espiritualidad, con mis asuntos, ¿bien? Y también en paz con lo que estoy eligiendo sobre todo a nivel emocional y acá no solamente es pareja Capricornio, acá también entra todo lo que tú estás eligiendo consciente o inconscientemente, aquello que estás atrayendo a tu vida también por todo el trabajo anterior que tú has hecho todo este año, que a veces ha dolido un poquito, que a veces te ha hecho sentir me falta energía, la pila la necesito recargar, ¿ves? Pero que como consecuencia te va a ayudar a cerrar este año en eje en paz con la gran mayoría de tus asuntos Capricornio, ¿ok? Entonces vas a empezar a manifestar exteriormente lo que ya adentro se ha venido trabajando y que tiene que ver con alinearse con algo muy lindo, la felicidad, la alegría, la alegría de vivir y quizás te va a ayudar este fin de año para comprender que tú también necesitas un súper descanso, por favor, es súper necesario y sobre todo aparte del descanso físico, claro, me voy de vacaciones, me desconecto, un descanso mental Capricornio, lo mereces y creo que independiente de que te lo digan acá tus guías, tú ya lo sabes y ya vas a empezar a escucharte y va a ser una prioridad más en tu agenda descansar, listo, lo necesito, ¿ok? Así que los que están abrazando todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, conectar con tu eje, con tu sonido primordial, con tu alma créeme, ya tengas avanzado ese camino o lo empieces ahora en diciembre créeme que la paz y la felicidad y el darte tiempo para tus espacios de descanso van a ser indicadores de que vas bien y te lo digo así porque a veces uno, viste, pide puntos de referencia que a veces es tan difícil encontrar de dónde me agarro, voy bien, voy por el camino correcto entonces esos son los puntos de referencia como tu norte para este mes para ti Capricornio, felicidades bien, vamos a sacar una carta extra acá esta es la parte más abstracta, a todos los signos seguramente le va a salir muy diferente este mensaje me encantó el tuyo, vísperas ya de tu cumpleaños, viste, para la segunda mitad ya de diciembre en adelante toma una actitud telepática ahí en la imagen tenemos un personaje conectando con la tierra, con la energía conectando con su propio núcleo, tienes que ver tú también bien, con qué sientes que puedes llegar a conectar para algunos pueden ser, por ejemplo las plantas, los animalitos, la tierra misma mi cuerpo, las partes de mi cuerpo con las que nunca jamás conecto por ejemplo, bien, la lista puede ser inmensa Capricornio me encantó vamos ahora ya más a lo concreto a las preguntas que yo voy a hacer por ti para ti, a tus guías ¿cómo viene lo que es área laboral? proyectos y economía para Capricornio, mes de diciembre comenzamos con un 5 de bellotas ahí está vamos a ver cómo va a estar este fin de año para ti uff, cansancio, es lógico, no es nada del otro mundo creo que a todos los signos le va a salir un poquito el cansancio este último año este último mes, perdón, del año ok, no puedo frenar ahí tengo que perfecto, Capricornio tú haces algo en lo que es tu área laboral tú sabes lo que haces dependiente o independiente no importa céntrate en lo que tú sabes hacer en lo que pones tu esencia tu alma al hacerlo porque hay gente que, por ejemplo, tiene un trabajo formal y tiene algo más independiente me gusta coser me gusta hacer pasteles me gusta leer las cartas lo que sea bien pero también puede ser tener un negocio súper formal y lo hago con todo mi corazón bueno, aplica para ti independiente del cansancio que se va a sentir este último mes vamos que se puede te vas a dar cuenta que a tu alrededor van a haber personas que van a querer en cierta manera copiarte y lo digo así entre comillas porque es un intento mal logrado sin duda y te vas a dar cuenta que cuando alguien quiere copiar ya sea tu servicio o tu producto es porque wow algo debo estar haciendo bien ok así mismo Capricornio puede ser que escuches algún tipo de crítica a tu alrededor durante este mes y yo te diría tómalo desde donde vienes simplemente así como lo haces tú con otros aspectos de tu vida comprender que quizás algo que dicen sobre mi producto por ejemplo no necesariamente tiene que ver conmigo o con mi producto propiamente tal sino que con la percepción de la persona sin duda te veo posicionado en lo que sea tu puesto laboral bien aquello que haces con pasión y veo una oportunidad que se está gestando creo que algunos de ustedes ya lo debe estar pensando porque ya está en tu energía algo que quieres hacer si todavía no está espera este diciembre puede que surja la idea mantente abierta a recibirla porque creo que con alguien más puede ser una amistad alguien con quien yo tengo mucho cariño surjan ideas pero ideas que van a dar vida a su vez a un fractal a un universo nuevo de cosas por hacer y yo te digo capricornio que quizás el año que viene no vas a alcanzar a hacer todas esas ideas que van a empezar a surgir en tu mente en tu energía en tu corazón pero si vas a empezar a materializar algunas usa la intuición todo lo que tenga que ver con la inspiración todo lo que tenga que ver con lo místico con por ejemplo esa sensación interior de que tengo que hacer este trabajo este proyecto este negocio no importa que no sea místico no importa si viene desde muy adentro tuyo una cosa que es como un llamado yo te pediría escúchate escúchate porque el 2023 vas a poder tomar eso que está en idea en deseo y traerlo a tierra y convertirlo en un negocio en un negocio que va a tener solamente tu impronta personal así que yo veo acá un fin de año un cierre en lo que es área laboral maravilloso conecta con esa energía que traes conecta la clave acá es que tus sueños se pueden unir a unar con sueños de otra persona y pueden crear ahí wow algo genial bien así que Capricornio felicidades si el río suena es porque piedras trae dicen por ahí las abuelitas ok con respecto a esto vamos a sacar una carta una carta de este creo que hay una dada vuelta dame un segundo lo vamos a poner en orden perdón ahí sí este oráculo se llama te lo voy a mostrar así para que se vea clarito se llama la misión de tu alma y está enfocado precisamente en lo que es el área laboral o algo que hacer que te va a conectar con la misión de tu alma ok Capricornio en sol luna ascendente pedimos a sus ángeles guardianes y guías espirituales que le digan que tiene que ir haciendo para conectar realmente con la misión de su alma ok nosotros los ángeles estamos acá guiándote ayudándote bien y protegiéndote mira que lindo a medida que tus sueños se van a ir convirtiendo en realidad ¿por qué? porque todos los deseos que vengan de tu corazón Capricornio créeme van a ir tomando cuerpo ok así que sigue sigue trata de contactar con tu propio ángel bien con tu guía interior con tu guía interior ok vamos ahora hacer una pregunta acerca del amor ok Capricornio estás soltera soltero vamos a ver qué trae diciembre para ti para Capricornio soltero soltera que viene este mes de diciembre empezamos con el siete de corazones ahí está muy linda carta me habla de muchas cosas ya vamos a ver necesito sacarlas todas antes de empezar a mirar dame un segundo la justicia seis de bastos ok caballero de bastos y dos de oros perfecto una más necesito aclarar una carta de por acá perfecto ok esta la dejo acá porque me aclara una de estas otras pero te cuento lo que dice sin duda va a ser un mes en donde va a haber vida social mucha vida social si te lo permites estás soltero yo veo que quizás vas a seguir así con el título de soltero o soltera ok pero sí rodeado de personas que quizás tengan ganas de compartir momentos lindos por qué no también planear cosas juntos pero sin la necesidad al menos este mes de diciembre y un poquito más también puede ser sin la necesidad de buscar una pareja estable ok no te digo que entres en este vínculo y no te digo que dejes de entrar eso lo determinas tú capricornio el tema es que va a haber una oportunidad en donde vas a poder quizás tener una amistad con beneficios algo muy de compañeros muy de amigos y con las cosas claras desde el principio y creo que acá depende de lo que tú quieras porque yo veo que con esta persona vas a poder conversar las cosas de entradita va a ser alguien que va a aparecer en tu vida si es que ya no identificas más o menos quién puede ser que va a aparecer a través de lo que es el área laboral o a través de algún tipo de trámite que tú tengas que hacer va a haber un enganche siento que ustedes van a tener una energía muy rica muy de con pinches sí pero al menos no veo súper declaraciones de amor durante este mes pero bueno hay movimiento deja en claro todo si tú estás buscando una pareja súper estable este mes o que no tenga quizás o que no esté saliendo con otras personas es importante que lo aclares antes para que no te vayas a llevar alguna decepción viste alguna desilusión pero yo creo que esta persona de entrada va a ser súper sincera si tú se lo preguntas Capricornio ok bueno se ve algo de movimiento y sabes que con esta persona pueden salir ideas de proyectos ya que salió en el área de proyectos de trabajo de dinero y todo esto lo de la parte del dinero va de la mano por supuesto con la economía bien acá puede surgir algo al respecto un mensaje para Capricornio soltero soltera tenemos la energía de la pasión por supuesto que va a haber acá mucha pasión tenemos muchos bastos acá va a haber gusto y creo que de entrada vas a saber que bueno acá no estoy frente a un príncipe azul no estoy frente a mi futuro compañero de camino o compañera pero ya no va a ser tanto lo platónico sino que lo concreto un equipo en buena onda ok ¿cómo debería actuar Capricornio si se ve en esta situación? toma una actitud intuitiva perfecto muy bien por supuesto tu intuición va a estar a flor de piel recordemos la primera carta que tenemos acá espiritualidad es te lo juro que es maravillosa porque viene es como un regalo pero no un regalo porque sí del cielo el cielo eres tú tú misma te has hecho este regalo a través del tiempo has aprendido a amarte más desde otro punto de vista por eso ahora el descanso el decir porque Capricornio tiene mucha fama de trabajar y trabajar ahora va a ir cambiando un poco ese tema me fui para arriba de vuelta ¿ves? pero es necesario son los mensajes para ti ok seguimos vamos con los que ya tienen su pareja estable piensa en tu pareja Capricornio sol luna o ascendente en Capricornio vamos a mirar cómo van a estar las personas que tienen pareja de Capricornio empezamos con esta sota de Campanillas muy lindo ahí está Capricornio en pareja cómo va a estar este mes de diciembre mira qué lindo acá yo veo que entre ustedes como pareja pueden también hablar de nuevas ideas de querer dar vida a nuevos proyectos yo te diría que vayan con calma uno a la vez bien porque a veces creo que agarrando de vuelta la primera energía de que van a venir muchas ideas y quiero ya hacer de a poco una cosa por vez entonces con tu pareja puede ser que quieran hacer mucho y como consejo al menos este mes es fin de año no se saturan de querer ya hacer todo o que si empiezan algo que sea perfecto por ejemplo o que sea súper expedito súper fácil el primer mes tranquilo porque si se presionan tanto este mes de diciembre puede ser que digan no, no nos sirve mala idea y no va por ahí sí que es una buena idea tiene potencia el tema es que la época que pide de vuelta acá la cartita reposo tranquilidad tranquilidad ok para los que están en búsqueda acá hablo de parejas hombre-mujer en edad fértil búsqueda de embarazos bien yo te diría que se relajen la forma la mejor forma en este caso de poder concebir es relajándose olvidándose este mes del tema sin duda y paradojalmente para los que no están buscando pueden haber noticias ¿por qué? porque no estaban buscando estaban despreocupados ¿ves? entonces yo creo que acá es un mes en donde se les va a dar la oportunidad de reaprender a conectar porque yo veo que ambas partes todas vienen de un año completo no importa el signo de tu pareja acá signos de tierra o de agua veo muy fuerte eso pero no importa el signo en realidad estamos todos agotados en este diciembre cansaditos entonces creo que también hablar esos agotamientos que me cuesta que me estresa que siento que no puedo hacer y me da quizás miedo y no lo digo porque me causa algo lo que sea este es el mes preciso para abrirse y hablarlo porque se van a dar cuenta cómo van a ayudarse uno al otro a descomprimir sus asuntos personales sus asuntos personales Capricornio vamos a ver un mensaje para los que están en pareja Capricornio hay una fuerte atracción magnética acá mucha química por supuesto mucho deseo creo que este mes lo importante para ustedes es no olvidarse de eso cuando se sientan terriblemente cansados con la vida en general con lo que sea algún asunto específico mímense háganse cariño el cuerpo es sabio un abrazo un besito lo que sea bien ves los va a ayudar a reconectar un mensaje para Capricornio en pareja ok toma una actitud decidida sabes que yo creo acá que al menos uno de los dos lo digo así de forma como genérica como neutra en esta pareja puede ser que necesite mucho el consejo del otro respecto a un proyecto que le está tomando mucha energía mucho tiempo no sé cómo 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 enfocarme cómo ir sé el norte para tu pareja sé el norte este mes perfecto Capricornio vamos a cerrar tu lectura con una carta así una carta para para ti en general para este fin de año si puedes ok ir a un lugar con agua no nos vamos a poner tan exigentes hay como una cascada acá sería ideal pero ves que la cascada fluye sin ningún esfuerzo tiene que ver con eso con permítete fluir sin esfuerzo este mes que tu fin de año sea maravilloso Capricornio que pases un feliz cumpleaños nos vemos el próximo año te quiero mucho te dejo mi correo en la descripción del video tarotespierta arroba gmail punto com ese es por si quieres una lectura profunda y privada te cuento que tengo una cuenta de instagram nada más ni facebook ni twitter y también la dejo escrita en la descripción del video por si me quieres agregar te dejo un abrazo un abrazo Gracias.